Hoy todo está de más cuando te veo llegar Una luz en ti ilumina mi oscuridad Sé que preguntarás por qué escapé sin avisar Tuve miedo, me fue tan difícil decir la verdad Esto que me está pasando no lo puedo ya ocultar El momento es hoy, acepté el error Quiero gritar, siento en mi cuerpo la soledad Me falta el aire, mi otra mitad En caída libre voy Juro el pasado no volverá Pido una última oportunidad Que tú estés en mí, regresar a ti Ir contigo hasta el final Hoy sin mirar atrás, vuelvo de cero a empezar Por lo que caí, sé lo que es sufrir, sé lo que es amar Esto que me está pasando no lo puedo ya ocultar El momento es hoy, acepté el error Quiero gritar, quiero gritar, siento en mi cuerpo la soledad Me falta el aire, me falta en mi cuerpo la soledad Me falta el aire, mi otra mitad En caída libre voy Juro el pasado no volverá Juro el pasado no volverá Pido una última oportunidad Que tú estés en mí, regresar a ti Ir contigo Juro el pasado no volverá Juro el pasado no volverá Pido una última oportunidad Que tú estés en mí, regresar a ti Ir contigo hasta el final Tuve miedo, me fue tan difícil decir la verdad